Gracias Vania, son las 6 con 20 minutos y nuevamente esta noche llueve, así que hay que tomarlo en cuenta y estar prevenidos. Las condiciones en la ciudad de Guadalajara, al momento tenemos 18 grados en el centro de la ciudad, 81% de humedad mientras que el viento se encuentra. Temperaturas suben un poquito, sobre todo aquí en la ciudad de Guadalajara, vemos una temperatura máxima de 27, continúa el cielo parcialmente nublado y como habrá grandes periodos de sol, bueno pues por eso sube la temperatura. Pero ya durante la tarde y noche, tómalo en cuenta si estás por salir de casa y regresas ya en horas de la tarde y noche a tu casa, bueno pues nuevamente llueve en la ciudad de Guadalajara y esta lluvia sobre todo continúa en horas de la madrugada del día de mañana en donde estaremos amaneciendo solamente con 15 grados, igualmente continuando las temperaturas un poquito cálidas entre los 25 y los 26, también el pronóstico de lluvia para jueves, viernes y sábado. Hay más información, que tengas un excelente día. Gracias Vania, pues en la tarde un poco de calorcito pero no hay que descartar las lluvias, vemos al momento en la ciudad de Guadalajara 18 grados en el centro, 17 en el aeropuerto de humedad 81% mientras que el viento se encuentra en ambos litorales. Estaremos presenciando también cielos mayormente nublados, lluvia a lo largo del día con temperaturas máximas que se quedan en los 24 grados, con temperaturas mínimas de 16 para el día de mañana, Veracruz 32, Oaxaca 25 y en Mérida sube a los 33. Aquí en el estado también tendremos un cielo medio nublado durante la tarde pero ya por la noche tenemos lluvia de ligera moderada en algunos puntos, vamos a Colotlán 24, continúan las temperaturas un poquito bajas, Puerto Vallarta 29 con una mínima de 24 y aquí en la ciudad de Guadalajara como te comento una tarde un poco nublada por lo que la temperatura sube a los 27 grados, al anochecer desciende a los 22 y habrá lluvia ocasional sobre todo en horas de la tarde y noche. Pero lo más importante es la madrugada del día de mañana donde se puede intensificar un poquito más, vamos a ver si lo veremos con esta lluvia con temperatura mínima de 15 y 16, las máximas continúan de 25 y 26 grados. Hay más información, continúa con nosotros aquí en las Noticias GDL. Hay un accidente en Avenida Colón y Avenida Miguel López de Legas Villas y algunos más en la ciudad, te los presento más adelante regresando al corte que es súper chiquito. Gracias Rodolfo, muy buenos días, me encanta saludarte nuevamente para informarte sobre la vialidad de la ciudad de Guadalajara. Vemos a través de la aplicación Waze, el medio ambiente nos reporta el índice más alto, se encuentra en la estación de Santa Fe con 48 puntos y meca de partículas suspendidas a un momento en esa zona. La más baja es la de las pintas con 7, la de las águilas se encuentra en mantenimiento, mientras que la del centro presenta solamente 18 puntos y así en promedio como vemos todas las estaciones por debajo de los 50 puntos son bastante bajos. En promedio en toda la zona metropolitana la calidad del aire es buena. Hay más información, que tengas muy bonito día. Gracias Rodolfo. Gracias niño, un clima, un pronóstico del tiempo bastante caprichoso bipolar porque tendremos temperaturas calurosas, sin embargo llueve nuevamente en Guadalajara esta noche y madrugada del día mañana para que lo tengas en cuenta si estás por salir de casa. Y bueno, rápidamente te informo, al momento tenemos 18 grados en el centro de la ciudad, 81% de humedad mientras que el viento se encuentra en calma. Vemos en la imagen del satélite Enrique como tormenta tropical cerca de la península de Baja California en tierra ya como se encuentra a 70 kilómetros al este de La Paz, de Baja California Sur. Lleva vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y su avance es hacia el noroeste a 15 kilómetros por hora. Se espera que ya dentro de las próximas horas se degrade a depresión tropical, sin embargo ocasiona lluvias muy fuertes aún en el sur de Baja California, alto oleaje, estas olas se prevén de 1 a 3 metros de altura. También estos efectos se esperan para estados como Sinaloa y Sonora, donde las lluvias también pueden ser de moderadas a fuertes, vientos fuertes también. Y aquí en el occidente de la república tendremos lluvias, pero estas ya se deben a la onda tropical número 6 que continúa avanzando sobre el occidente hacia el oeste, aportando bastante humedad, como vemos en los mapas de pronóstico, generando aún lluvias los próximos días para que aún continúes tomando precauciones y sobre todo manejando con mucho cuidado. Vemos en el occidente del país, tenemos para Durango una temperatura máxima de 27, un día lluvioso también para Aguascalientes 26 por la tarde, 27 León y Morelia, Michoacán, Tepic, Nayarit 28 y en Colima 30 por la tarde con una mínima de 24. Aquí en el estado de Jalisco y en la ciudad de Guadalajara tendremos lluvias, como te comento, sobre todo en horas de la tarde y noche con una temperatura cálida de 27, al anochecer desciende a los 22 y los próximos días continuando esta lluvia, sobre todo a la madrugada del día a mañana, con mínimas de 15 y 16, máximas de 25 y 26 grados. Hay más información, que tengas un excelente día, yo te mando un beso bien grande y vamos a ver qué pasa en los espectáculos, noticias muy interesantes con Dona Zaragoza.